...el 30. Entonces no discutamos, no hagamos historia económica, hagamos una análisis de la situación actual. Perdón, pero es que es perdón, pero yo creo, perdón, yo creo, Ernesto, que ahí pecamos en lo de siempre, que es en la hojarasca de la actualidad, de tanta información que llega a ser... Es que no es hojarasca, la actualidad es fantástica. Si me permites, yo termino mi razonamiento. Claro, lo dice él exactamente lo mismo que estabas diciendo tú, pero como lo dice él, tiene más peso. Vamos a ver, yo a lo que voy, es que sí, hablemos de las políticas de empleo, hablemos de cómo este gobierno que prometía crear empleo ha socavado completamente los fondos para la política de empleo. Estamos hablando todos los días de datos, de la prima, de la tasa de paro, del no sé qué, del no sé cuántos, y no vamos a lo que mucha gente, o algunas personas, pensamos que es lo esencial. ¿Esta crisis se va a solucionar el paro? No, porque este paro interesa. Porque a este sistema le interesa una bolsa de parados tremenda, que ejerza presión sobre los que están contratados. Porque cuando yo y otros pensamos que esta crisis es una estafa, no hablamos solo de estafa económica, es una estafa social y democrática. Y por eso cada vez hay más parados. Vamos a ver, es un concepto básico, que no hay interés en solucionar eso. Hay interés en que exista esa presión para que la gente acepte cada vez peores condiciones laborales. Pues yo os voy a dar la razón a todos, porque además, vamos a ir enseguida, vamos a ver gente que está ahora mismo manifestándose por los desahucios.